Las caricias que le das a él Pero no cambia mi situación, me está matando la confusión Por estos celos que me queman por dentro Él te ve sin el lamento No te debo codiciar, pero no puedo evitar Los celos que siento Él me roba tus momentos ¿Y por qué tengo que amar? ¿A qué más? La tarde está muriendo, ya llegó la oscuridad La lluvia en mi ventana continúa sin parar Me acuesto en nuestra cama, solo siento frío Mi cuerpo sin tu cuerpo y ese gran vacío Tan difícil de ocultar Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en cada propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que voy yo de mi vida Lo que nunca había pensado llorar Y estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy muerto y alma, pero estoy ausente Caminos y caminos No tengo mi destino A ver, ahora sí Todo el mundo que vino a gozar Que se ponga de pie y a pasar a ver ¡Lanzo! ¡Arriba! ¡Lanzo! 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 Y que tu silencio se lo lleva al viento y devuelva mi ilusión Que tu silencio se lo lleva al viento y devuelva mi ilusión Que tu silencio se lo lleva al viento y devuelva mi ilusión Ahí está la presentación de Mario Guerrero, muchas gracias Mario, mucha suerte para este 2007 Que esta presentación sea un buen augurio para todo lo que viene Les pedimos a Mario Guerrero y a sus músicos con el aplauso de la Quinta Vergara